Antes pues estaba todo quebrado el asfalto. La calzada Caibil Balanda ingresó a la cabecera departamental de Huehuetenango, conectándose por medio de la CA1 Occidente. Debido a la alta circulación de vehículos livianos y pesados, esta paulatinamente fue presentando daños. Covial, del Ministerio de Comunicaciones bajo las directrices del presidente Alejandro Yamatei, realizó la rehabilitación de esta importante ruta. Ahora miles de guatemaltecos gozarán de una carretera en excelente estado. En estos momentos estamos felices, contentos de ver nuevos proyectos en Huehuetenango. Acá le damos gracias a Dios porque se ve una oportunidad de más trabajo, de más empleo. Les agradecemos mucho que estén con nosotros trabajando, el gobierno y el gobierno también, porque son proyectos que son un gran avance para el departamento. Le agradecemos al presidente que también ha hecho la obra y pedimos también lo que es la ruta La Mesía, la cumbre, la ruta norte, para que podamos ver un mejor Huehuetenango. Este día es histórico para Huehuetenango y Guatemala, ya que gracias a la ampliación presupuestaria aprobada al Ministerio de Comunicaciones, comenzarán los trabajos de rehabilitación de la ruta que conduce hacia La Mesía. El año de los logros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!